Una cosa aquí para que le dieran su ofrendita, y ella empezó a tirar, y eso se sentía con una armonía tremenda, estaba cantando ópera, pero esa muchacha era un tenor, y después entonces de tenor bajaba, ella bajaba para abajo allá, y después subía para arriba, y ella hizo todo, y yo decía, wow, que lindo, que hermoso, pero sabe que, a ella el diablo no le hace la guerra, no es cristiana, ahora, ¿por qué usted me dice esto? Porque cuando tú empiezas a meterte en la dimensión que Dios determinó para ti, entonces el enemigo se pregunta, se hace una pregunta, ¿por qué no le podemos entrar? Y el problema tuyo es que tú crees, ay, que yo no canto, yo no predico, yo no profetizo, yo no sueño, yo ni nada hago, a veces he ido a la iglesia cuando me toca, y doy un diezmito a veces, el diablo a mí no tiene que nada que buscar de mí, tú eres un enemigo, sí, ya, tú eres cristiano, sí, ya, tú te pones de rodillas a veces, a veces, por lo menos, sí, ya, eres una amenaza, porque cuando tú te pones de rodillas, tú te conviertes en una mesa espiritual, y empiezas a detener espíritus que en tu barrio, te convierte en un caco negro, y empiezas a sacar espíritus, y ellos no quieren eso, pastor, pero es que yo no duro mucho orando, ¿por qué me hace la guerra? Porque eres cristiana, tienes una luz que le molesta, tienes algo que le molesta, porque hay veces que uno no tiene mucha fuerza, como dice Apocalipsis, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, porque hay gente que tiene mucha fuerza, hay gente que son fuertes, pero que cacarra, hay gente que son débiles, y se mantienen fuertes, ¿por qué? Porque cuidan su retaguardia, cuidan su debilidad, e entienden que son débiles en algo, y se mantienen, Satanás mandó todo tipo de espíritu a Andejo, y no lo atacó, mandó a la depresión, y no pudo entrar, y yo dije, ¿cómo no entró a la depresión a Andejo? Atacó a sus hijos, y vio como que no podía entrar, pero ellos no pudo entrar, y pues los hijos dejaron, y ellos ni oran, ni ayunan, ni buscan a Dios, ¿qué pasa? El enemigo siempre busca brecha, pero un día, dijo, yo voy a ver qué es lo que pasa con él, y se disfrazó, y se metió en medio, de los hijos de Dios, y en esa reunión, que Dios estaba pidiendo cuenta, en esa reunión de rendir cuenta, aparece Satanás, y Dios le pregunta, porque los que estaban ahí, no se dieron ni cuenta que el tipo estaba ahí, lo digo, lo digo, hay veces que tú estás chateando con el diablo, y no lo sabes, hay veces que en una conversación, el diablo está ahí, y tú no te das cuenta, por eso tenemos que tener mucho cuidado, se lo digo por la experiencia, no somos tan fuerte, no lo somos, y hasta que no intentamos de que no somos tan fuerte, y no nos cuidamos, nuestro enemigo no duerme, nuestro enemigo es sagaz, y él no duerme, si no, pregúntale a David, duró todos esos años detrás de David, para tumbarlo, y no lo pudo tumbar, y ya cuando David estaba tranquilo, en su casa, y en un tiempo de guerra, él se quedó en su casa, por mandato, porque la gente no entiende, muchas veces dicen, él se quedó en su casa, ¿por qué se quedó en su casa? porque un día él estaba peleando con unos grandes gigantes, y mientras peleaba con estos paladines, uno de los que estaba con él, le dijo, mi señor, no venga con nosotros, te cansaste en la batalla, está viejo, para que no te maten aquí, no seas un estorbo, porque ya no está, está medio, lo que uno tiene que entender, cuando su pastor ya no da mucho, no lo critique, ayúdalo, yo sé que usted no puede muchas cosas, pero estoy aquí, aleluya, 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 si mi pastor, yo sé que ya usted no da igual que antes, usted no da esos sermones, pero yo doy los sermones por usted, yo no lo voy a criticar a usted, mi pastor, yo te voy a ayudar, ¿en qué le puedo ayudar? mi pastor, usted no puede ponerse a rodillas, yo lo ayudo, venga, y como usted no puede orar, ¿qué le se hay de rodillas? que todo oro por usted, a eso no todo el mundo lo hace, el pastor está viejo ya, quiere jubilarlo, malagradecido, y dice el texto, que don Satanás, se fue a la presencia de Dios, y Dios lo descubrió, oh, mireme, no hay una cosa más terrible, cuando el diablo se ve descubierto, aleluya, aleluya, yo me acuerdo una ocasión, que una persona se acerca a mí, con una inteligencia,